Música Vamos a pasar por ahí. Vamos a pasarlo con el colchón, nos ponemos la tabla, ¿vale? La tera, la tera y la tabla. 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Entramos? ¿Entramos la tabla? La tera y la tabla. La tera y la tabla. ¿Qué más conmigo? La tabla. La tera y la tabla. La tera y la tabla. Estoy corriendo madera, ¿eh? Madera, 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 madera. ¿Está conmigo? Sí, sí, está conmigo. ¿Orientado, colaborador? No, ni colaborador ni orientado. ¿Torrito habla? A la de tres, saca tu milla atrás, saca tu milla para atrás, ¿eh? 1, 2, 3. ¿Te llamo? ¿Tú ahí? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamo? ¿Qué tal? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? He estado con mi idea repetitita y agitado. ¿Vale? Pero no te he fijado de todo esto. Lo que pasa es que la palpación, la colpación, 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 la colpación. ¿Qué tal y necesidad? Gracias.